El escritor y poeta nicaragüense, Ernesto Cardenal Martínez, aseguró que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador es de América Latina y de todo el mundo. «¡Excelentísimo señor Andrés Manuel López Obrador, estoy estático por la noticia de un triunfo, que es el triunfo de México, de nuestra América Latina y en fin de nuestro planeta», dijo el poeta, quien ha criticado al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de provocar la violencia en contra de los manifestantes. A través de un mensaje en Facebook, López Obrador recordó que en sus tiempos de plena juventud solía recitar el poemínimo de Efraín Huerta, El gran cocodrilo. Tal poema decía, a mis maestros de marxismo no los puedo entender, unos están en la cárcel y otros en el poder. Puedes leer, Carlos Dime envía carta escrita a mano a AMLO para felicitarlo por su triunfo y de ese mismo género pronunciaba uno de Ernesto Cardenal. «Me contaron que estabas enamorada de otro y entonces me fui a mi cuarto y escribí ese artículo contra el gobierno por el que estoy preso. Miren las vueltas que da la vida, ese gran poeta revolucionario nicaragüense nos felicitó. Lo abrazo», dijo escribió López Obrador en su cuenta de Twitter.